que llevan ahí los fariseos llevan el tepacari como se llama el caldo que hacen cocido es un caguado le suma van con su tenabari de camar y wakabaki wakabaki se llama ya pistón ya estuvo todavía no hay muchas tiendas solamente una mira ni siquiera hacen todavía la casa de los pascolas la ramada de los pascolas y ahora desde el principio no dejan entrar ningún carro aquí al campo antes dejaban entrar hasta la semana santa ahora no atrás todos están atrás del bordo new rules for the opening of this camp ferises camp of the high coll江 "'What a sucker I listen to myself speaking and say'in high collages' very very sucker hate myself Don Lidio está dándoles la bienvenida Ahora es viernes de procesión 26 de febrero del 2021 Viernes de procesión Banderitas todavía Desde el miércoles de ceniza Hasta el último viernes y Semana Santa Y el cumplimiento de toda la cuaresma Y les desea lo mejor ya que va empezando Con el favor de Dios ¿Están de acuerdo señores? Si dijeron todos A lo mejor y se ve bien clarito y estoy aquí Ya ando a perder Muchísimas gracias por todo su apoyo Les dijo Y the reunion is over The ceremony is about to begin Procesión is about to begin Yeah, this is the day The Friday The Friday ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 What is the meaning of all of that? What is the meaning? What is the meaning of all of that? What is the meaning of all of that? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Tiene voz de soprano la señora de azul Le está haciendo un contraalto Arpegiado tremendo Es una ceremonia seria Es como una misa Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Qué mala educación apuntar, ¿no? De polis. Andan buscando a Jesucristo. ¿Para qué lo quieren? ¿Qué les hizo? ¿Qué crimen ha cometido? Do you remember that song? The famous opera rock, Jesus Christ, Superstar. Nothing like this. Every culture has its own interpretation. Yeah, it is so. Y Himalini is la italia. Mira qué bonito. Qué bella tumba. El atardecer en la procesión Y que esté siempre en el cumplimiento de tus leyes, amén Bendito y alabado sea para siempre tan gran Señor Señor, dé misericordia en el Hijo Lezcamos Señor y nos bendiga, dé misericordia en nosotros Que por su gloria sea de Cristo Bendita y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de tu purísima Madre María Santísima Señora Nuestra Concebida sin mancha de pecado original en el fin de la vida natural, amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga su Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo No nos dejes caer en el pacto de la vida Perdona nuestras ofensas, mamá, nos perdonamos No nos dejes caer en el pacto de la vida Perdona nuestras ofensas, mamá, nos perdonamos Cuarta estación Jesús encuentra su Santa Madre Contempla alma en esta cuarta estación Como es un lugar donde Caminando el Señor con la cruz Con la Santa Cruz acuesta Se encontró con su Santísima Madre Triste y afligida Oh Señora la más afligida de las mujeres Por el cruel dolor que traspasó tu corazón Mirando a Jesús Tu Hijo ha quedado su rostro De negrido su cuerpo y hecho a propio de los hombres Te ruego, Madre afligida Que pues fui la causa de tus dolores Lo llore amargamente Amén Ten misericordia de mí Que dejamos Señor y nos presta Ten misericordia de nosotros Que por nosotros padeciste Bendito y alabada sea la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de la cruz de su Santísima Madre María Santísima Veniendo y suspirando Cayó en tierra bajo De la Santa Cruz Oh amadísimo, amadísimo Jesús Que fue acustigado con la cruz Se obligó a caer en tierra El grave peso de ella Para que, conociendo la gravedad De nuestros pecados Que fue acustigado con la cruz